Y octubre es el mes, bueno, de la raza, también es el mes de los disfraces, pero los odontólogos también celebran su día. Nos invitaron a su fiesta de máscaras. Bueno, y les preguntamos, si no fueran odontólogos, ¿qué otra carrera elegirían? Y esto nos contaron. Si no hubiera sido odontólogo, hubiera sido músico, porque fue una pasión que tuve durante la adolescencia y parte de la universidad. A mí me ha gustado ser pintor. ¿Pintor? Sí. Me gusta la pintura, la escultura. Creo que arquitecto, me parece que puede ser algo también como muy manual, como muy delicado, muy artesanal, como muy de hacer cosas como con las manos. Abogado. Me gustan todos los decretos, pues toda la normatividad para regir en el mundo. Si no hubiera sido odontóloga, yo me hubiera dedicado a hacer joyas artesanales. Me hubiera gustado cualquier otra rama de la salud. Esa siempre fue mi inclinación y es lo que más me gusta, la pronto medicina. De pronto sería arquitecta, porque los odontólogos tenemos muchas habilidades manuales, y fuera de eso, nos gusta la estética. Me hubiera gustado el derecho o la economía, porque tienen un campo de acción mucho más amplio para ejercer la profesión. Gracias.